¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo episodio de Grimdown. Estoy con mis amigos Arabo y Calemne, el Aldo y el Aiton. Estamos en las minas de Darius Conway, que es donde el loco está haciendo experimentos con los bandidos para hacerlos como Ascendidos. Así nos contó el viejo de afuera, el que matamos. Aquí los matamos a todos, no estamos ni con nadie. Y también hay otra misión acá que es buscar a Ricachon Martin y al destino de Elsa. Lo más seguro que esté muerta. Como todo en este juego. Se abrió. Y como su corazón también. Mira, mira, dónde está el portal, güey. No importa si el camino fue, bueno. Camino de vuelta. ¿Aquí aparecí delante? ¿Tú? Sí. Ah, te lo jugaste fuera de cámara, te lo llamamos. No, en el último capítulo llegué acá. Vamos. ¿Y por qué no tiraste TP, güey? Mira el culiado. Quiero poner la acción, por loco. No te voy a morir, Aldo. Uy, loco. No te voy a morir. Conchetum. Aiton. ¿Se murió otro? ¿Qué te pasó? ¿Se explotó algo? Vamos a estar apelada, por loco. Entre todos me tiraron. Uy, se están muriendo. ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? Tira el TP. Ya, yo lo tiro. Ya, el mío, el mío. ¿Qué? ¿Qué está pegando tanto? Ah, aquí está este ricachón martín, güey. ¿Este le da la misión? Vamos, pega, caleta. Sí, güey. Dale, yo te dejo con los tanques. No me pesco, güey. Tengo todo el arco, papu. Ya, murió. Ya, murió. Olcleo era fuerte. Sí, güey. Fuerte, fuerte. Ah, la misión de este era lejos. Ya, sigamos nomás. Matamos al... Botas de la plaga. ¿Qué hacen estos botitas, Cheleo? Eh, me hacen correr súper rápido. Ah, ¿y eso te sirve o preferís daño? Son buenas, pero dependiendo si la otra es mejor. Que las botas que tiene ya eran penca. ¿Qué les salió? Botas de la plaga. Daño, caos y veneno. Le pego. No me falta mi vitalidad. Ya, la verdad quedo. No me falta. Hay un santuario ahí. Buena, buena, buena. Por fin, güey. Puntito. Hace rato que no veía uno o no. Hace rato que no jugábamos, loco. Yo quería jugar. No sé, dos días. Igual. ¿Qué culio está peleando solo ahí? Me dejaron tirado, como... Me dejaron tirado. Llegué a soplar. Fui a soplar el hueso. ¿Y aquí el santuario normales o corruptos? No, esos fantambales. ¿El santuario? No, nosotros faltan más buenos. En ruinas. ¿Qué saqué? Anális de Tarkovia. Sí. ¿A cuánto? Anális. ¿Qué? Ya. Chao. Loco, nada aún. Aguante acá. Uy, pues si te dio un punto. No podí decir nada. ¿Cómo te ocurre decir eso? Esa barbaridad. Esa barbaridad. Bueno. Nos dio... Los anales de Tarkovia nos dio como... La tiró a la misión. Que parece que no la teníamos. No. A ver. ¿Cuál estaba? ¿Dónde iba? Al descubrimiento. Registro de los últimos días de Tarkovia. Eh... Ahí está. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Una movisa fuerte. No sé a cuál le estaba dando un... Muy silencioso acá. Está muy silencioso. Está muy calladito. Eh... Están tendiendo una trampa los que lia. Los calles. Listo. Última. Y termino la luz del erudito. Vamos. Me falta una más. Y termino el Gowl. Bueno. El Gowl es parecísimo. Nos faltaría otro más, pero... Eh... Es como de esa. Cuando la estrella se difurca. ¿Cachai? Pero si no le doy ese punto no me van a dar la modificación del final. Ah, claro. Por acá. Dejo que a mi tumba, man. 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 No. Es arabo. Es la tumba del galgo. Pero esta es la tumba arabo. ¿En serio? Si. Si yo no muero. Mentiroso. No. No estoy esperando. No hay nada. Voy. Epa, 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 epa. ¿Estás esperando arriba, man? Julián. ¿Estás papeándolo, man? Si, ahí. Su camper. Sale con el chetumano. Lo mate al toque, man. ¿Qué me pasa? Yo lo mateo, man. Estáis loca? Déjame solo, man. Déjame solo, eh. Ah, estáis fuerte, eh. Extraña araña. Mira, déjame solito ahí. Ah, llegó al otro. Taa. Taa. Comida ahí, para que le falte. Vuela, vuela. Por otro rumbo. Pa, pa, pa. No. No hay nada. Ah, si no es. Vuela, vuela. La segunda equipaje. Vuela, vuela, vuela. No me sé la canción, pero deja de inventar. Hace falta equipaje, algo así. ¿Qué? Hace falta equipaje. Algo así en la canción, po. No. Te voy a ver más larga que la chucha, man. Gracias. Ya, pa' aquí. Gracias. Empezamos. Empezamos ya. ¿Estás viendo que hay música acá, cierto? No. Ya. No hay música. Está muy silencioso. Sí. O sea, hay casi como un chirrido. Al final. Me parece que son las abejas, man. Oh, no, man. Uh. Pa' acá. Alguien acá. Jalea real. Direni. Es una PC para hablar. Se escuchó un grito. Mira, este loco tiene cristales. Vaya, vaya. Parece que hoy voy a poder probar mis nuevos poderes. ¿Tú no eres del cruce del diablo? ¿Por qué estás haciendo esto? Borbón tiene que pagar. Eso no puede evitarse. No tengo nada contra ti. No personalmente, pero es la única persona que está entre el cruce del diablo y los planes de Darius. El líquido. Darius me atorga más de su magnífico poder. Y colgamos a Borbón. Puede que esté haciendo un trato con el demonio, pero seguro que al infierno es mejor que morir hambre en el cruce del diablo. ¿Cuál es tu problema, Borbón? Fui presionado en el cruce del diablo cuando aún era una auténtica prisión. Cuando el mundo se hundió en el agujero slit. Me quedé aquí junto a Darius y su grupo. Era el lugar más seguro en el que pude pensar. Evidentemente, Borbón pensó lo mismo cuando apareció con el resto de supervivientes. El tema se complicó rápidamente, pero... Al final, Borbón tenía más potencia de fuego. Los prisioneros que se vivieron fueron expulsados y liberados. Me oculté cuando las cosas se pusieron feas y esperé el tiempo necesario. Salí más tarde, como si fuera otro refugiado. Por supuesto, me lo estuve ocupado. La bomba de agua era mi trabajo, ya sabes. Después de que tú restauraras el puente, volví con el jefe. De luego, las cosas han cambiado desde entonces. Eres un traidor despreciable. Maldito despreciable tonto, te voy a acusar. Pásame todas mis cosas. Pásale yae, pásale yae, pásale yae, pásale yae. ¿Estás afk, Lald? ¿Estás afk? Sí, trae más. ¡Tararararara! ¡Al tiro! Lo dejó en muerte ahora por lo menos. Revisamos abajo. Oh, no. La reliquia acá ya. ¿Qué salió? No salió nada. Borra acá está. Revisamos abajo o seguimos por acá? ¿Abajo dónde? ¿Abajo nos faltan unas partes o ustedes las tienen? Yo las tengo y había pura rejita. Ah, entonces no hay nada. Vamos, subame entonces. ¡Sale culiao! Te mato, te mato. ¿Qué hueá usted? Si no quiero... Subadá. out! ¡Pásate! ¡Ya! Mira, aquí todos tienen cristales, y bueno. Sigo, bueno. Todo explota cuando mueren, mira. Como ese veneno que dejan. Cuidado, Aldo. Cuidado, Jefer. Jefer, jefer, jefer. ¿Qué perro? ¿Qué perro? Hay que ir a la espalda para no morir ¿Qué pasa? ¿Te dice a ti mención? ¿No se puede poner el atrás? Me voló No me pierdo de veces Muy bien voló No te acordes del walk parece Bueno igual tienes que hacerle esfuerzo para ubicarse bien Perdiste la memoria ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Aló? ¿Qué chero? Estoy, apunta a estornudar Subimos la cuestión en el cruce del diablo ¿Qué? Subimos la reputación en el cruce del diablo Ah si Ya estamos en nivel justo ¿Cuánto sabe el juego? ¿Cuánto sabe? ¿Cuánto sabe? Estoy bien calculado, me gustó eso ¿La voy a pedir en nivel 25? Ah ya verdad Es para los que hacen la diferencia con los que no hacen todas las secundarias Claro Uh camino, camino El mío, Aldo El mío Cachas, no, ese weón se fue por otro lado Se mataron a la abejita weón, se han dirigido a la abeja Cómo le van a matar la abeja weón, si han entrado por allí Ya, nos queda un camino Donde? Nos queda el de aquí? No, ese no, está roto Es de acá Te veo Te veo Te veo, gente ese gran más grande era eso escondite hicimos toda la misión, no, falta una, el de Elsa lo he armado abajo, ah pero el mapa igual sigue después ya voy a hablar con él, acá arriba, mira, aquí es, allá, allá está el cristal aló, aló el cofre acá, ojo, aló dije aló así que el perro de polvo ha llegado ladrando debería dejar de intentar actuar como salvador, no te conviene la humanidad ya está condenada, se está alzando un nuevo poder sube a bordo como lo dice yo, o extinguete bueno, eso no es del todo cierto los etéreos necesitarán nuevos anfitriones así que estoy seguro que seguro que conservarán algunos humanos domesticados cerca para crear como ganado verás, he oído que estabas posidido cuando te encontraron apuesto que duro descendencia, serán buenos anfitriones por qué vas tras la misión, por qué no podemos acabar con esto básicamente dónde está Elsa, qué le pregunto, por Elsa pregúntale por Elsa, sí la querida Mahon Ray, una lástima que escapara ah, las cosas deliciosas que podría haber hecho con tan tierna carne opa huyó al oeste pero no llegará muy lejos crew de semi-trolls guardan el paso de los contrabandistas y no hay donde huir mis hombres la capturarán pronto ¿por qué va a estar en la prisión? no es obvio, cruce del diablo puede ser una prisión pero es como una fortaleza encontrar los caminos hacia Burwich y al oeste los etéreos quieren tomarlo y sabes tanto como quería salir de ese lugar creo que siento nostalgia de él esta vez tengo la oportunidad de actuar como alcaide y pretendo divertirme un poco como le hizo el viejo Kree dir algo, entregame cruce del diablo y hablaré bien de ti quizás logre que los etéreos te mantengan como semental ¡Mátalo! ¿Quiero matarlo? ¡Quiero matarlo! es eso, o me alegrará hacer las cosas de forma dolorosa dolorosa para ti, quiero decir ya, guerra esto acabará ahora ¡toma, culio! dale, coño, se tuve tengo que pegar harto, pegar harto, sí se pone un escudo es nigromante saca bicho, saca bicho sí, es nigromante, es nigromante reconozco esas habilidades jajajajaja aguanta más que la chucha gracias Aldo chulo hace algo no mueras se intento acá culio le ca poco le ca poco murio bueno, bueno uuuy, los bichos siguen vivos los bichos recoja la uuud No vuelve a matar esta agua, se lo corría aca Voy por el cofre Ah chucho, no pierda el tiempo señor Uuuu, manza piñata loco Uuu, tengo escudo azul Loco, esta por lento Traiga para aca Ah, pero fue lento loco Hay que probar la constitución La constitución, esto lo tengo 365 Esa voz es infernal, es una habilidad mía parece Mejor es este Que vea, yo te reí Julián Que se ríe este Que se ríe, ahí va 하시는 Ya, seguimos, seguimos Aquí no pasa nada, aquí no pasa nada Juuu, casi morí Sale culiao, sale que chetumare ¿Ah? ¿Se da en jaleta? Si, está bien fuerte Por si acaso Pache escudo bueno, escudo bueno Oh, ¿Para seguir bajando? Espérate, espérate, no bajen, no bajen ¿No hay nada más? Si, si hay algo más, porque aquí arriba apareció una misión No, acá arriba apareció una misión ¿A dónde? Está ahí rojo Ya me salió una nota, ¿cuánto más? Está ahí rojo, Phil Espérate, espérate no más Mira, a la altura del jefe Sí, sí, lo veo acá arriba Ahí va a tomar una nota Está acá arriba Aquí está, lo encontré ¿Por dónde, basate? Para acá ¿Qué es, Fer? ¿Ya? Ya Ahí Cluster de Aether ¿Qué es esta weá? ¿Y la nota? Este cluster de cristal de Aether parece ser la fuente de la corrupción Si su destrucción podría haber el fin de los planes de los locos Conley Oye susurros débiles en tu cabeza mientras te aproximas Como si una multitud de buses te estuvieran llamando al interior Destruye el laboratorio y el cristal Destruye el laboratorio y guarda alguno de los cristales para ti ¿Destruimos todo nomás? ¿Es que no? ¿Es que no? Obvio ¿Dónde está? Los cristales pidieron la ira y fragmentos de no sé qué Bueno, bueno Hagamos un logro Listo ¿Era importante a lo que nos quedamos? ¿Qué es 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 lo que nos quedamos? ¿Algo nos faltaba? Vamos, no más, decías Cállate, loco La gente no puede saber eso Bueno, un video en YouTube De un culiao De un tachadoki que sube muchos juegos Muchos juegos terribles Bueno, yo creo que peleaba con una figurita de Dragon Ball Y aparecía una calculadora ¿Qué culo de mierda? Y Juan decía Es la calculadora Que saca logaritmo Muy gracioso ¿Sería un paraguant? Deja la droga No va, hace mal Déjala y deposítala ¿Eso está weá? Y Juan, pero aquí todo se mata ¿Cómo va? ¿Cómo va a ser? Vamos a un nivel muy alto Con el que voy a ir Sí Falda Sepra que ha habido ovejero Los salvajes que viven en las cuatro colinas Han destruido esta Esta una vez Magnífica estructura En un esfuerzo Por atarpar a sus víctimas Con el puente roto El camino Y el paso contrabandista Arrasado por las tormentas Se nos niega El camino hacia el norte ¿En otro camino? Hay otro Pero serías un tonto Si lo tomaras Si lo intentaras Al sur de aquí Hay urina de la antigosa ciudad de Arcovia Ciudad de Arcovia Vamos Hay un paseo allí A través del subterráneo de Arcovia Que conduce a las colinas quebradas Harías Bien en dar la vuelta Este es el reino de los muertos malditos Lo tendrá en cuenta Chao, chao Yo el otro El otro lado El otro lado Mejor El otro lado Ya vamos Ah, me asustaron Empecé a quedarse de otro nivel Están diciendo que La tierra Calentó Tr installed No Es la ropa Y te cerro Larga De sage ¿Me asustaron? Deja No Voy a bajar Acabo ¿Qué camino tomamos? Todos lo desplegamos Espera, volvamos ¿Vamos a entregar la misión? Jefer, jefer, jefer Loco, es que hay que entregar todas las misiones Jefer, weón ¿Quién le importa? Jefer, jefer Bien, ha acabado, Darius está muerto y su banda se ha dispersado El mundo es un poco más seguro hoy con ese monstruo muerto. ¿Y qué pasa con Elsa? De haber visto algo Darius no tenía Elsa Mansión, quizás, quizás ella escapó y corría hacia la hacienda o quizás la vendieron, luego volver ahí fuera Si hay alguna oportunidad de que Elsa siga con vida debo encontrarla, le debo mucho ¿Qué hacemos ahora? Ahora que no estamos bajo ningún peligro inminente necesitaremos encargarnos de un enemigo más sutil, el hambre Cruz al diablo se queda sin alimentos y nuestros suministros se están acabando Necesitamos una fuente de comida fial y necesitamos rápido Barnabas tiene algunas ideas como historiador Barnabas tiene algunas ideas acerca de lo que podemos hacer Habla con él inmediatamente Hablale con Barnabas Oye, pero si nosotros sabemos dónde está la... donde esa felanía o... ¿Qué ha pasado mucho? Hayton ¿Qué ha pasado? Barnabas ¿Qué era Barnabas? He hablado con Barnabas ¿Qué ha pasado? Ven amigo Ven amigo Comparte un trago de agua limpia con el viejo Barnabas para salvar tu victoria en Burwich ¿Honra dijo que no hayas un plan para nuestra situación alimentaria? Derecho de negocio entonces Antes de que el mundo se viniera abajo Burwich conseguiera su reserva de alimentos de las vastas tierras del cultivo hacia el noreste Con el puente reparado tenemos que encontrar una manera de volver a la hacienda Eh... El viaje te llevará lejos al noroeste Y no tengo ni idea de lo que es que hay allá afuera Para empezar sigues camino hacia la destribución de Tarkovia hasta el final a través de la vieja Tarkovia Ok, a donde estábamos recién Con suerte el viejo puente de la costa cerca de las cascadas gemelas sigue en pie Si no tienes otra opción tendrás que buscar el paso contrabandista Es una antigua ruta de contrabando que corría a través de las colinas quebradas deberías conectar con la hacienda Entonces nuestro objetivo es la hacienda Tenemos que averiguar si las tierras de cultivo todavía nos pueden apoyar o si el amanecer sombrío la reclamó como lo hizo con Purwitch Lo pondré en ello Ya voy a vender un poquito Ah, ahí estás Vamos, vamos Tenemos un encargo que se debe realizar inmediatamente ¿Verdad? Si, a la vez No tardará Hay experimentos que realizar y darles necesitas materiales explosivos inmediatamente No hay tiempo para preguntas Estos artefactos mágicos no se van a descomponer por sí mismos ¿Verdad? ¿Todavía estás aquí? Dirígete a las minas alrededor de la estiración de Arcovia y ahí ves Arcovia y bien voy a reunir los explosivos Ya tenemos varios pu... ¿Quién me pasa dinamita? Necesito una más Una más Yo tengo cinco Dale, pásame una y hago la misión ¿No está ahí? ¿Al lado del viejo? Voy Ah, qué buen notado Si, tiene la dinamita Aquí está Tenemos que hacerlo por parte ¿En serio? Bien, bien Vamos a empezar el experimento inmediatamente Dale, prepara el horno Si todavía no termina Por supuesto Confío plenamente en que vamos a funcionar según los proyectos Bueno Puede haber alguna ligera probabilidad de que estorcemos en realidad la realidad cuando el artefacto se suma por la conflagración Por la presidencia de esos son muy bajas tan bajas que un billón estas se salvan en serio Esto no puede ir a mirar bien Explotó Jajaja, como siempre Ah, está lo cierto Son medidas maravillosos componentes Por fin podemos empezar estudiando artefacto correctamente Si solo el museo de la sociedad de Errolán podría verme ahora seré absolutamente furiosos Jajaja, si Si quieres Puedo hacer que descomponga los elementos que encuentres Solo tienes que traerlos más expresivos Gracias ¿Cómo eso? Desmantelar Ahora podemos desmantelar Coloca un objeto de calidad mayor que la común en la cámara ¿Cómo eso? A ver, déjame poner esto ¿Ya? ¿Precio de desmantelamiento? Sí ¿Qué hace? No sé Pero esto no es parte de Z Aquí dice Se utiliza para romper poderosos objetos mágicos en sus partes básicas Este proceso requiere una gran energía por lo que el que no es inventor ha hecho que uso dinamita para cumplir esta función ¿A qué se refiere poderosos objetos en sus partes básicas? Esto puede dar como piedras a ver una hueá de acá ¡Ah! como que le desencantáis claro a ver medio chatarra y un cristal ahora entiendo loco O sea que la hueá en vez de vender las tiramos acá pero con dinamita igual tiene dinamita eso es la penca Ya, hay que ir a entregar las otras misiones ¿Qué misiones? ¿Las otras? ¿Loco? ¿Loco de los locos? ¿La grieta de la cascada? Eh, creo que sí No, no, no estiración de las escobias ¿La grieta de la cascada? ¿Loco? Vamos a andar acá ¿La grieta? ¿La grieta de la cascada? ¿Dónde está el otro acampamento? ¡Arriba! ¡Arriba! ¿Dónde está el otro acampamento? ¿No se acuerdan? ¿Se acuerdan que eran dos? Sí Ya mira Uno está en la grieta vieja de Arcovia Sí, ahí está donde estoy ahora Y la otra está en la grieta de las estribaciones de Arcovia Ah, no, en eso estoy ahora ¿Y la grieta vieja? ¿Dónde es? Cerca de un santuario Ah, arriba, arriba Ya Sí, acá está el acampamento Bueno Aiton, hablando de juego ¿Estudiaste? ¿Cómo va la casa? Ricachón Martin está muerto Eres despedidamente efectivo Espero que gritara pidiendo ayuda Con sus gritos sin respuesta Sandra, son feos justos en la elimina Gracias, me has calmado a los ánimos Nos dio Preocupación con los tratamundos Y la otra Ve en paz Pero cuídate de los espíritus de esta tierra Son traccioneros He encontrado unos textos que pueden resultar interesantes Es un discrimiento sobroso Te doy las gracias En nombre de todos los Muchas príncipes Ando dando otra misión acá Creo que es ¿Qué va? Tienes que apartarme pero debo atender a los heridos Tienes a unos cuantos hombres heridos Sí, la verdad Con los frutos de Gord Y ha resultado ser agotadora Para nuestro pueblo Me temo que alguno de ellos No sobrará en la noche ¿Puedo ayudar en algo? Oh Pues sí Desde luego Somos muy pocos para dejar Sin defender el acampamento Pero tú Podrías buscar en las colmenas De avispas De alrededor De la vieja arcobia Hay dos grandes que yo conozco Una al sur Aquí Y cerca de la costa Rocosa al norte Cerca de las que cada gemela Si me traes algo de jalea real Puedo crear un viejo remedio Seguiré Andan con jalea real cerca Yo la guardé La guardé Creo que sí Yo Voy a tirar el portal Pide tres Tengo seis Va a ganar el mío Yo la guardé La guardé La guardé Ya me detenía Que me iba a pedir esa cual La detenía Agachada ya ¿Tienes TP? Sí Ahí está Me agrabo La zapo Ahí está Aldo ¿Qué tenía que llegar esta mañana? El certificado de Fonasa Dale todo en el video loco Has vuelto Sí, aquí está Eso es perfecto Le hizo propósito Te cago Está grabado Está grabado Por favor, lléate un poco al camino que tiene delante Ah, mira, nos tiene una receta que es Jalea real Más tánico de reparación Más polvo de cadáver Un bálsamo Oh, estas filetes ¿Lo vieron? No, no me dio Es como un delícil para Para jalea real Tengo que hablar con el hueón Habla con el hueón Habla, hombre Habla 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 Ahí lo aprendí Bálsamo de jalea real Bálsamo de jalea real si claro ya vamos a la grita de las carcadas gemelas me dice entrega la jalea real a eva en el momento de los tormentos de vieja arcovia equipo no te la contó entonces no tenia jalea real ahí si quizá donde te las puse todas y yo me quedé sin jalea no me las contó a poder ser puede ser y está ahora puedo hablar claro ahora sí me deja listo ya vamos a la grieta de las cascadas gemelas por último hasta que subamos a nivel los monos están fuertes juguetes por... fuertes juguetes si están fuertes los monos vamos go ya sigamos vieja arcovia se lanzaron todo con eso si, se me vean loca que bueno hay cueva no? para aquí, para aquí, para aquí para aquí, para aquí para aquí, para aquí Level Juega Ya, vamos a la cuada, a ver si nos sale un... Santuario 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 Su colmena loca No se, el sin mi, no me canchelo Es tu cuervo, el que lanza tan... que pega tan rápido No, ¿qué te voy parando a distancia? Jefer, 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 jefer Santuario Santuario ¿Voy a caer distancia, Aldo, ahora? Si Venga, mejor ¿Por qué, weón? Porque así no lo matan tanto, como... Le da real, le da tiro Maldición del Burwich ¿Esto qué es? ¿Nuestra lupa? Puta, saqué una ballesta, man A ver... Toma, no es para mí ¿No es para mí? Le da una distancia Pacto de Mogdrogen, no sé para quién es Puede ser del... Puede ser del alto Es mío Es mío Es mío Es mío No me curé Me falta, me falta Se acabó Cuida de armadura Sí ¿Eso no va? Sí Estaba el meso campeón ahí, Artur ¿Qué veas? En la jalea real No, es que estas cosas las hicieron así para... Para formar la jalea real, pues La misión y todo Ubícate, ubícate ¿Qué? Jajaja Es un salario, por favor Caballito, pobrecito, caballito Oh, cualquier bicho Un salario Oh, qué buena He said thank you, board Misión, misión aquí Sí Ah, le voy a la contrabandista Oh, eso vale Un salario Vamos a ver acá Espérate, espérate Uh ¿Quieres matar al mono? Chetumare, bueno Aquí voy a mi vida Sube, baja, sube, baja Sube, baja Sube, baja Sube, baja Sube, baja Sube, baja Ya, ahora sí El santuario al fondo ¿A dónde? Ahí ya, vamos para allá Santuario 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 Sale concha nueve Uh, no, ¿qué hice? Adiós, adiós Estaba metido ahí en el medio, bueno Ni miedo Sí, obvio No, porque déjalo No Los míos gemelos han alcanzado nivel 6 Efermosidad Efermosidad Yo Yo Dale, no ¡Manzar! Ya Dale Lleva a Ceo, bueno, nivel 18 O sea, 28 Quiero Éf, déjalo Puño de lacedor de hechizos Bien La loco Diseño, has hecho bruja, ¿es cachet? oh que hermosidad de wanted loco más una maldición de habilidad, manuevo el lanzamiento de hechizos, oh que hermoso, daño de caos toma no no, me sirve lo que me da una balonía, no no, gracias no se llama, ya, no se llama y casi despido el capítulo sin darle el punto al móvil, se me pido aquí se lo agrego al enlace espectral y se va a ser para tan hostia, me falta un punto más y saco los tres puntos de caos ya chiquillos, espero que les haya gustado el episodio de Grimdown y nos vemos en el siguiente chau, fíjense chau, chau chau vela chau 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 Gracias por ver el video.